Hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo video Alex Zurdo soltó una canción titulada Meme Que es parte de su álbum que se llama Meme Igualmente Entonces vamos a estar reaccionando a esta canción Vamos a estar viendo que tal se vean Alex Zurdo Meme Ustedes saben que son los memes Las características, las imágenes que dan risa Entonces vamos a ver, sin más que decir Ya sabes pueden seguirme en todas mis redes sociales Están ahí abajo, todo lo que dicen los youtubers Y sin más que decir, vamos con la reacción Ok, ok, empieza ya Alex Zurdo mostrando memes En la canción titulada Meme Entonces vamos Ok, me decían que yo no podía Que no iba a llegar, que iba a fracasar Pero llegué, lo que está diciendo Pero llegué Y ahora que pasa Porque ya llegué acá Wow, esta canción creo que O sea el video lo trataron de hacer algo que dé risa Porque el meme precisamente es algo que da risa Entonces por eso el concepto del video Oh, espérense Voy a coger los memes Voy a coger el meme Vamos a ver Espérense El meme El meme Bueno, creo que no cogí los memes Si puedo se los coloco en la imagen después Cuando edite el video Ok, el coro me gusta El coro me gusta Como meme 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 Wow, esta genial la verdad Vieron Alex Zurdo Como que Mira, tómame foto Estoy dispuesto Para que me tomen fotos Para que me hagan memes Para que hagan lo que quieran A mí no me importa Literalmente O sea Es lo que está diciendo Casi literalmente Ok, me gusta que me subestimen Vemos ahí Estaba No al aborto Siempre a la vida Igualmente yo digo lo mismo Y Alex Zurdo Está mostrando su posición Su posición real Pero está diciendo Si quiere Háganme memes Eso No me importa Dale Le traten Tiren Hablen No se callen No se callen Ojo Está diciendo Directo Nuevamente Hablen todo lo que quieran Estoy preparado Para lo que quieran decir Para lo que ustedes Quieran hablar de mí Algo importante Gracias por promocionarme Porque al final Los que hablan De él O de cualquier persona Al final Le están dando Un tipo de promoción Entonces Real lo que dice Al El Zurdo La promoción Aunque sea buena O sea mala Es promoción No mentiras Pero sí Lo promocionan más Ok Da un mensaje Contra el aborto Y ahora da un mensaje Contra el bullying Esta canción Está Al El Zurdo Diciendo Lo que él piensa Lo que él cree Y está Tirándolo Bien Directo Y está diciendo Hablen Hablen Si me van a criticar Porque yo estoy Contra estas cosas Hablen Todo lo que quieran Pero no podrán Pararme Y es la realidad Me gustan Me gustan Las imágenes De atrás En forma de meme Las imágenes Que se mueven Las imágenes Ahí Que cobran vida Como la canción Meme Y todo esto Representa muy bien Lo que es los memes La verdad Genial Entonces me decían Que no se podía Que fracasaría Que no negaría Pues no Na 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 Pues no Entonces me decían Que ya no remen Ponte la corriente Pa' que no me quemen Pues no Pues yo no sé Me gustan esta canción, me está gustando la canción porque no sé, me gusta, tiene algo genial la verdad y el concepto del video me gusta también, el mensaje que da, como integran ahí los niños, como diciendo a los niños hay que enseñarles esto y es un mensaje bueno el que está dándole el zurdo contra el aborto, contra el bullying, igualmente contra la lucha contra el cáncer y todas esas cosas y el mensaje es genial y es que bueno y me gusta que integren a los niños también porque es como que es una nueva generación que se va levantando igual en lo mismo pero si quiero ver algo, la cara sale el zurdo por aquí, por aquí, aquí, miren la cara sale el zurdo, es más voy a poner esto para hacer la portada, como se hace ya, esa va a ser la portada del video, si ustedes cuando entren van a ver esa portada ok gente hay muchas fotos para portada, hay muchas fotos para portada, está esta, está bueno ya me pasé, pero hay otra foto para portada me gusta, me gusta, me gusta la canción, 10 de 10, para mi 10 de 10, la canción está genial, la canción me gusta y me gusta que al el zurdo haya sacado este tema y que saque canciones de este tipo, las canciones así que son movidas, que son integrativas, se podría decir los videos, me gustan, me gustan, porque demuestra una vez más que el rap, el hip hop o el reggaeton, el trap, si puede ser música limpia de malo contenido, música que la verdad inspire, que la verdad aporte y que no reste mira la cara de preocupación, vamos a ver la cara de preocupación de al el zurdo, la cara de preocupación, miren esa cara de preocupación, está re preocupado al el zurdo por favor Alejo, busca ayuda porque está muy preocupado ok, cuando señala el camino donde vengo, está en mi cara, estoy preocupado porque tú no me apoyas, porque tú no piensas como yo pienso, porque tú me estás atacando y porque no quieres que yo haga lo que hago, estoy preocupado la verdad ok, cuando dudan del Dios, o sea la cara de preocupación cuando dudan de Dios, cuando esas personas dicen no que tú no vas a llegar allá porque Dios no es real o tal vez Dios no está contigo o es imposible que Dios te ame como eres, eres pecador y tal y muchas cosas que pueden decirte, pero al final pon la cara que pone al el zurdo, pon la cara de preocupación que puso al el zurdo porque la verdad Dios siempre está, Dios siempre te ayudará, Dios siempre te dará, Él nunca se apartará, es la verdad ok, la mejor parte de la canción para mí, la que más me gustó a mí, es la que ya pasó y se repite ahora, escuchen bien, esa es la parte que me gustó de la canción ok, vimos algo ahí, estaban dos chicos, dos chicos como tratando de conquistar a la chica, vamos a ver de nuevo quienes eran estos dos chicos porque es importante, ahí están los dos chicos, está uno bien presentado con su corbata, con su suéter, o sea más formal y el otro está ya pinta de persona urbana, ahí con su gorra hacia atrás, su cadena, su chaqueta, su arete entonces vamos a ver que nos quiere mostrar al el zurdo, que mensaje aquí ok, la chica decidió irse con el que estaba de saco wow, 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 ahí mostrando la apariencia gente, al el zurdo, al el zurdo, que hiciste hombre wow, mostrando la apariencia, vemos que este que estaba bien formal, bien arreglado, al final la trata mal y eso muchas veces pasa, no se quiere decir que todos los que se vistan así son así, pero algunos sí ok, ahí decía tu cara cuando pensaste elegir bien y te equivocaste, algo así imagínense el momento en que estaban grabando ese episodio, esa parte del video donde estaba el zurdo, meme, meme, meme ¿cuántas veces tendría que parar para reírse? porque es lloviendo y me da risa me da risa porque miren la seriedad de los guardias la seriedad de los guardias no sé ay gente, esta canción está genial, ojalá que el álbum salga rápido y que sean más canciones de este tipo porque me gusta me, me, me voy wow gente, la verdad me gustó esta canción ya saben, esta fue mi reacción a este tema y ya saben, pon la cara de preocupación como la que pone el zurdo cuando hablen mal de ti o mal de Dios bueno gente, gracias por estar en esta reacción ya saben, no diré lo mismo, lo que siempre decimos los youtubers, dale like, suscríbete, comparte y sin más que decir, ya saben, nos vemos por aquí para reaccionar a esta música suscríbete al canal adiós adiós adiós